¿Qué están haciendo aquí? ¡Uy! ¡Nos descubriste! ¡Nos descubrieron! ¡Hola! ¡Es una sorpresa! Nos estamos preparando. Pronto les tenemos muchas novedades. Tenemos un nuevo módulo. ¿De qué se tratará? Aprenderemos sobre... ¿Agua? ¿Será sobre minerales? ¿O sobre el suelo? No te olvides, síguenos en nuestras redes. Y si quieres saber más sobre esta excelente sorpresa, visítanos acá, al Museo Guatierro Interactivo en el Complejo Capacñán. Chicos, porque nosotros despertamos tu curiosidad para... ¡Para cambiar el mundo!